Los Inmortales, Mani Montes y el Chalo Cerca la noche, el corrillo ready pa'l perreo Buscando la presa por formar el San Mumeo Pásala bien chile con el arrebato El fin de semana ya que pasamos un buen rato Te sientas en la barra y prende el radar Comienza el de buleado, el cual te vas a llevar Ya te diste pa'l de trago, un pa'l de cerveza Y ahora las que son más feas parecen princesas Ey, cuidado, cuidado con el perro De muerde y después de entierro Ey, cuidado, cuidado con el perro Te mando por cementerio Ey, cuidado, cuidado con el perro De muerde y después de entierro Ey, cuidado, cuidado con el perro Te mando por cementerio Tiene la jeva y te la lleva sin compromiso Tú eres un casanova para ti en dos minutos Sales del abrigo bien arrebatado Besando en las ganitas que llevas a tu lado Te la llevaste, te acostaste y te envolviste Pero no sabes en el lío que tú te metiste Y por una noche desplazarlo y esperas tu entierro ¿Y por qué? Porque te mordió el perro 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 No sabes que hacer Son las consecuencias de una noche de placer Te volviste en el perreo Y llegaste hasta el motel Por ser el más fabuloso El perro te va a comer Te mordió el perro No sabes que hacer Son las consecuencias de una noche de placer Te volviste en el perreo Y llegaste hasta el motel Por ser el más fabuloso El perro te va a comer Ey, cuidado, cuidado con el perro Devuelve y después le entierro Cuidado, cuidado con el perro Te manda por el cementerio Cuidado, cuidado con el perro Devuelve y después le entierro Cuidado, cuidado con el perro Te manda por el cementerio Manny Montias y el Chal Los Inmortales Sandy Ove, el arquitecto Hermosa Chicas y chicos Cuidado con el perro Que anda suelto Y está buscando una presa